y permiso buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes son vecinos o familia? son familia Manuel es va usted que es de don Manuel? ah ese es su hijo mi hijo su hermano su padre buenas tardes buenas tardes ah bueno ustedes pero aquí son bien unidos pues gracias a Dios las veces que hemos venido pues hay personas que vienen acá a acompañarnos gracias a Dios que siempre no nos han dejado no nos han dejado y lo que yo pienso lo que yo siento es que ellos comparten el dolor que nosotros andamos comparten porque si ellos no vienen nosotros nos quedamos más en trauma y triste entonces gracias a Dios que siempre están con nosotros no hay un día que ellos no vienen siempre vienen a visitar animarnos porque porque son cosas que uno quisiera no pasar en ese camino y si uno que no quiere aceptar pero cada uno de nosotros como ser humano que somos Dios tiene un plan por cada una de nuestras vidas y pues si Diosito lindo si ya lo tiene en su raza mi varón pues de esta manera es el dueño de nuestras vidas tampoco peleamos con Diosito lindo porque eso es lo que más nosotros estamos pidiendo a Dios a Dios estamos pidiendo que nos da esa paciencia que nos llene ese vacío porque uno se acostumbra cuando pequeñito cuando crece cuando llegan a ser pobres cuesta cuesta aceptarles cuesta si cuesta Manuel eso es bien difícil verdad y y más cuando hay una incertidumbre verdad porque en las redes sociales pues lanzaron el primer listado y ahí fue donde salió el nombre de Francisco y el nombre de Miguel es el otro verdad pero después con los días fue eh así que creando una zozobra porque no no se sabe con exactitud si en verdad ellos pertenecen al listado de fallecidos o no verdad porque tiran otro listado de personas y al rato otro listado entonces por eso es de que don 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 Manuel dice verdad él no sabe si si él pues ya falleció o no esto así que todos estamos acá a la expectativa a ver qué pasa verdad a ver qué información nos tienen porque la otra vez que venimos que les dijimos que íbamos a llamar para México eh si llamamos nos pusimos en contacto y todo incluso yo pedí los DPI ellos me me pidieron esta información ellos ya lo tienen allá pero igual yo estoy acá esperando a ver qué me dicen porque como allá no todavía no tenemos ninguna información porque fueron muchos verdad muchos y aparte de eso que los documentos y todo se traspapelaron y no es fácil para las autoridades de allá también verdad tener todo exactamente como debe de ser porque usted sabe que como seres humanos podemos cometer errores verdad entonces por eso es de que ahorita pues no sabemos verdad porque como le digo pues tiraron otro listado y yo no vi los nombres de ellos ahí entonces no podemos o sea esperar mejor verdad exactamente no no se sabe aún exactamente verdad pues la verdad yo he dicho siempre cuando me preguntan cuánto quisiera que ellos tomen una foto si están en el hospital pues nos tiran la foto y si ya se murieron pues toma una foto entonces ya podemos decir que en tal punto y eso les pasó ya tenemos una base para decir eso entonces como vuelvo a repetir nosotros queremos o no queremos tenemos que aceptar si queremos o no queremos tenemos que aceptar porque nadie es sabio que que alguien le pasa en el camino y porque uno se va y yo creo que nadie lo puede dejar eso que ya sabe que lamentablemente que el pato no era su plan el plan el pato que mira papito yo me voy para allá y solo voy a ir a hacer unos 3 4 años vengo de regreso y yo aquí en Guatemala quiero hacer algo y siempre quiero voy a estar con ustedes y bueno que bonito tu plan le dijo y es así pues de todas maneras tenemos que luchar nosotros con vos porque no es fácil también que te vas y con tristeza y todo le dijo pero a la vez Dios le dio a mis familias oremos pedimos mucho a Dios que que Dios le proteja que Dios le haga su camino primeramente Dios que lleve pues siempre nosotros vamos a estar atentos en oración pero al final de cuentas no no llegó a cabo no llegó a cabo lo que el plan de un ser humano entonces Dios sabrá Dios sabrá donde está así que uno uno planifica verdad pero al final el que manda el que decide en la vida de uno es Dios verdad y a veces nos cuesta asimilar pero son designios de él verdad y hay que aceptarlo verdad Manuel aunque en este momento pues ha de ser bien difícil para ustedes verdad eh saber dónde está o cómo está o y más y todavía sí que que ni las autoridades se abocan a ustedes ni ni siquiera preguntan o nada y y nosotros así que tuvimos ese contacto directo pero igual allá esperar verdad porque sí todo quiere bueno más lleva tiempo verdad como dijo Nancy son varios los fallecidos hasta incluso han dicho que hay personas que no se les reconoce el rostro va por la quemadura pero vamos a esperar en Dios y a ver qué dicen pues esperemos la voluntad de Dios porque Diosito lindo lo tiene todo lo sabe todo y cómo están y si de verdad ellos ya descansaron o todavía hay un consuelo de estar en un hospital si Dios lo tiene con vida pues que yo tengo fe con Diosito que así Él les va a levantar nuevamente otra vez pero si si ya descansar pues nosotros tenemos que pedir más fuerza a Dios porque nosotros podemos soportar ese gran dolor demasiado gracias gracias a ustedes a mis personas porque yo he dicho siempre no todos las personas que que se meten unas cosas que trae mucha responsabilidad y se van cerca o lejos dan su tiempo en todo eso pero que Dios me los bendiga y que Dios me los proteja en sus caminos porque igual a sus familias y lo demás personas que si están unidas en esa que están nos nos están apoyando si demasiado apoyo nos están dando pero nosotros aquí mirá siempre andamos luchando con esa dolor así es don Manuel mire que eh nosotros pues venimos a entrevistarlos ese ese primer video que hicimos pues con la intención de tocar corazones y gracias a Dios se logró porque hoy venimos gracias a familia Avalos de Washington ellos nos enviaron una remesa de 1940 quetzales y pidió que se la entregaran efectivo me pidieron también que les que les dijera verdad que lamentan mucho la pérdida de su ser querido y que esto viene con mucho cariño para ustedes y que ustedes lo puedan utilizar para los gastos que necesiten 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1500 1500 1500 1700 1800 1900 1920 1930 y 1940 ENTE 00 00 00 00 00 de washington familia de washington don manuel algo que le quiere decirte muchas gracias familia gracias gracias mil gracias por su apoyo porque ese dinero no sólo de ir a traer no sólo de recoger no sé cómo hicieron para esa ayuda que ustedes juntaron no sé cómo lo hicieron yo sé ganar el dinero cuesta cuesta ganar el dinero ahora mi apoyo que usted nos brinda pues que dios multiplica y que dios les bendiga en sus trabajos sus caminos sus hogares y bendiciones de sus familias que dios me los protejo porque hay un dios que siempre nos cuida el día de noche y gracias por esa gran colaboración que usted nos ayudaron con ese gran apoyo que nos están dando pues nosotros estamos todavía con ese gran dolor todavía no hemos llegado a tener hasta el tope donde nosotros tenemos que tocar no sé no sé por qué tengo tres puntos donde me toque el alma hasta ya no pero que yo siento linda que me va a ayudar porque a recibir a mí y ya va a tener aquí y despedida dios guarde meramente dios que dios que dios me da esta fuerza porque son cosas que uno no espero estoy muy agradecido estoy muy agradecido a sus personas y que dios me lo bendiga que dios me los cuide y muchas gracias por esa ayuda la abuelita abuelita algo que quiere decirte gracias le bendiga usted se da mis mi primo bendecido usted es un granito arena regalado muchas gracias porque no sabe cómo está mi mi familia está vivo o no pero no sabe ser bendita sea dios con ustedes dios que lo va a bendir bendición tú un granito bien le dieron bendecir para usted delante de dios más mejor que estar adelante usted es lo que le regalara gracias papá no le bendiga mamá mamá algo que quiere decirle usted de la familia a los de washington gracias papá también mucha gracia gracias mamá sabemos que la esposa de don manuel pues mal amándo y ahorita pues ella no ella quisiera decir muchas cosas sabemos que que los sentimientos de una madre hacia un hijo pues son inmensamente así que infinitos verdad y sabemos que también quiere agradecerles a ustedes esta gran bendición que ustedes enviaron pero ella no no o sea no tiene palabras verdad entonces no vamos a obligarla pero sabemos de que están muy agradecidos con ustedes gracias familia van los que de los bendiga bueno nos dio gusto volver a verlos y cualquier información que tengamos pues se la haremos a ver en el pase en feliz tarde el nombre de la familia que dios los bendiga el aporte que nos han enviado pues que dios los multiplique en salud y vida porque sabemos que el dinero no 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 es nada fácil obtenerlo hay que luchar sufrir para obtenerlos y si ellos aportaron ese sufrimiento esas fuerzas que han gastado para obtenerlos que dios los bendiga muchas gracias al nombre de francisco ahí sí que dios sabe si está o no está pero yo al nombre de francisco les agradezco bastante que dios los bendiga hoy gracias no bueno cualquier ayuda de sugerencia puede marcar el 54 70 89 55 o el 41 89 26 90 y mi vida no